Los colores de las mariposas, su vuelo y la caminata por los senderos en una mañana soleada despertaron la curiosidad de los niños y las personas adultas mayores. Esta actividad es parte de los campamentos de desarrollo humano hacia el acceso universal a la educación que se realizan en la UCR en los meses de enero y febrero. El objetivo de los campamentos de desarrollo humano es fortalecer el acceso universal a la educación, fortalecer lo que es el diálogo de saberes. La idea es que no solamente trabajemos acá con saberes académicos, sino que también que todo lo que las personas sepan lo puedan compartir y lo podamos aprender. Los campamentos se desarrollan en las distintas sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica, donde se invita a las personas a vivir la universidad con charlas, talleres y actividades lúdicas y recreativas. Las actividades son organizadas por estudiantes y docentes de la UCR, vinculados a proyectos o trabajos comunales universitarios. El TCU 678, Promoción del Envejecimiento Saludable y de la Solidaridad Intergeneracional de la Facultad de Farmacia, organizó la caminata por el mariposario para promover el envejecimiento saludable y la solidaridad intergeneracional entre jóvenes y adultos mayores. Este proyecto nace en la Facultad de Farmacia en agosto del 2016. Sin embargo, tiene como antecedente un TCU que tuvo más de 30 años de estar en la facultad, promoviendo también la mejor calidad de vida del adulto mayor. Ese lo dirigió la doctora Mercedes Arevalo. Y ella fue la que nos sembró la semillita, ¿verdad?, de continuar, porque ella ya está jubilada. A la caminata se le llamó la belleza del ciclo de la vida. Los asistentes aprendieron sobre las principales especies de mariposas y observarlas en su hábitat natural. Y la idea nace como una idea propia mía, que relacionaba lo que era el ciclo de la vida de la mariposa con el ciclo de la vida de una persona, desde lo que es del huevo hasta la mariposa y lo que es la niñez hasta el adulto mayor. Tiene una total similitud, lo pude comprender y entender, ¿verdad?, las distintas etapas que tiene la vida de la mariposa, y nos hicieron un símil, una comparación con las etapas de nuestra vida, y caen como anillo al dedo. En realidad fue extraordinaria la charla. Los campamentos fueron declarados actividades de interés institucional según una resolución de rectoría de la UCR. Gracias por ver el video.